aquí en Mazatlán y poco a poco pues ya nos estamos poniendo los suéteres, sintiendo el frescor. Tres minutos, faltan tres minutos para que se cubra completamente el sol. Y como bien explicó la doctora Silvia Torres, el sol tiene una intensidad de radiación lumínica, también produce una cantidad de calor impresionante, que con muy poquito que pase es suficiente como para darnos este nivel de luminosidad, porque está ya bastante cubierto, bastante cubierto el sol, como ustedes pueden apreciar con sus lentes o se puede ver aquí proyectado en el telescopio. Ya está a punto de desaparecer el sol, faltan dos minutitos y se va sintiendo el efecto de la disminución en la temperatura, se va sintiendo muy claramente, se empieza a mover el aire, empiezan a verse las aves volando. De manera, sí, ahí están estos pajaritos, ya ahí en el árbol donde normalmente deben de colocarse para prepararse para dormir, cuando todavía hay mucho sol, pero ellos ya perciben la diferencia. Gracias. 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 Es que se ve muy chiquita. Es que ya se movió, muy delgadita. Ahí está. Se ve una bonita chiquitita. Y en el telescopio se ve con mayor claridad todavía la proyección. ¿El telescopio te lo puedes llevar allá o no lo podemos ver? Está ya fijo, ¿no? Está totalmente enfocado. ¿Qué hora es? Falta un minuto, un minuto y medio. Aquí se alcanza a apreciar un poquito. ¿Sí lo ven? Ya es como si casi estuviéramos de noche. Se ve reflejado en el papel albanena. Sí, el cambio fue drástico. Ahí está, ¿cómo se ve en el…? En el telescopio, esta proyector, se difumina ahí un poco la luz por la calidad de la proyección. Por las nubes. Ah, por las nubes, por las nubes, me dice el doctor. Yo creí que era por el… ¿Y por qué con estos lentes se ve más definido? Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Ah, ok. Ok. No le falta nada, ¿eh? Sí. Ok, ok. Nada más queda un filitito. ¿Qué hora son? Si puedes ir dándole el tiempo. 11.04, faltan menos 20, faltan 16. O sea, falta un minuto. Un minuto para que haya oscurecer. Yo creo que falta menos, ¿no? Estamos a segundos, estamos a segundos de que se tape por completo el… Hay una muesquita pequeñita, está a punto de ocurrir el… Ya, ya estuvo, ya estuvo, ya se dejó de ver. Precio. Puede ver, presidente, un ratito sin lentes, se ve hermoso. Se ve la corona ahí hermosísima, la pueden ver sin lentes un momento. Ahí se ve una estrella hermosa. No, Venus es un planeta. Si con los lentes ya no se ve nada, sin los lentes se ve bellísimo ahorita el anillo. Si con los lentes ya no se ve nada, sin los lentes se ve nada. Si se ve nada, sin los lentes se ve nada. Si se ve nada, sin los lentes se ve nada. No, 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 no. No, no. Qué hermosura. ¿Ya? Sí. Ya, ya. ¡Bravo! Aquí tienen una proyección de la corona. Ahí se ve el sol, ya los puntos del sol. Ahí está. La corona. Ahí viene la… Sí, empieza. Pero sigue total, ahorita sigue total y va a estar así como unos cuatro minutos y va a estar tres minutos más. A lo mejor no me refería a eso. Ahí está. Gracias. 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 Buenos días. Ánimo. Ánimo. Vamos a iniciar. Nos da mucho gusto estar aquí en Mazatlán. La verdad es un día inolvidable, muy interesante todo este fenómeno. Un día inolvidable, muy bello, muy bello y es un privilegio vivir para contarlo. Muchas gracias.